Buenas tardes, ¿ustedes señorita Dilan? Sí. La patrón le manda un hermoso detalle. ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Ya me lo empate! ¡Señorita Dilan! ¡Señorita Dilan! ¡Buenas tardes, señorita Dilan! ¡Vengo de parte de la patrona Andrea! ¡A traerle este bonito detalle para usted, señorita Dilan! ¡A traerle este bonito detalle de parte de la patrona Andrea! ¡Que le envía a decirle que usted es el niño de sus ojos, que siempre será su bebé! ¡Le deseo un feliz cumpleaños! ¡Y que Diosito me lo cuide siempre y me lo bendiga! ¡Y que siga cumpliendo muchos años más de vida! ¡Que su hermana lo quiere mucho, con todo el corazón! ¡Y nunca olvides que eres su consentido! ¡Llamamos mucho, señorita Dilan! ¡Y que viva el cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Qué lindo, que viva el cumpleaños! ¡Qué lindo, que viva el cumpleaños! ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumpleaños!